y aquí estamos con los campeones esto va a ser los tremendos fallos que tiene una genética muy buena así que espero que canten bien de tan fuerte tan grande el padre es un pájaro blanco la madre es una pájara verde pero que vienen de una genética los dos muy buenos vamos a ver el campeón este que no quiso parece que no quiere comer este ya está como está más grande se va a ser loco ya para no comer ya no quiere que le estén dando comida pero ahora abrió el pico alimenta de